Música Intendente Héctor Justino Vega, muy buenos días, trabajando, viendo el avance en esta obra que es el Paseo de los Artesanos. Sí, bueno, viendo cómo se cristaliza la idea acá de José Luis y del equipo, viendo cómo trabaja este muy buen equipo de trabajo que tenemos, este equipo de albañiles que cualquiera nos podría envidiar, felicitaciones para José Luis y ellos. Y bueno, esto, acá estamos sobre un barcito que va a tener el sector, lo que en definitiva queremos es que toda la comunidad de Machagay tenga otro área en el cual venir a distenderse, un área de solaz, de esparcimiento, que va a tener, que conlleva un sector para hacer gym, para las personas mayores, pues que tiene un sector, que va a tener un sector de juegos para chicos, para que, bueno, cuando vengamos acá, los niños puedan tener un lugar en el cual entretenerse. Y bueno, el que sabe del tema es el arquitecto, así que ahí pregúntenle. Arquitecto José Luis Guastavino, muy buenos días, viendo el trabajo, con esperanza en terminar prontamente esta obra. Sí, la verdad, agradezco al Intendente el gran apoyo que nos está dando para llegar lo mejor que se pueda con los tiempos y en forma, digamos. La obra por ahí se atrasa por los desembolsos, pero medianamente estamos a término. Y sí, como dijo el Intendente, estamos justo parados arriba de la terraza del bar, que en realidad no son terrazas, son especies de miradores, como el Paseo de los Artesanos, también va a estar complementado con un paseo aeróbico, como dijo el Intendente, que va a tener juegos para niños, también gimnasios al aire libre. La idea era, como habíamos hablado en la entrevista anterior, se apuntó que este sector de nuestra localidad sea un espacio para la recreación y también que sea un espacio, que sea un pulmón para nuestra ciudad. No se olviden que Machaí está dentro de los municipios saludables, entonces queremos hacer un lugar donde la gente pueda venir a comprar los productos nuestros artesanos, por eso que tienen baños para ambos sexos, también tienen baños para discapacitados. En todo el paseo, el recorrido va a estar pensado también para la accesibilidad a todas las personas que sean discapacitadas, por ejemplo. La idea es de integrar a todo tipo de personas y que sea un apoyo interesante e importante para nuestros artesanos que van a exhibir sus productos en nuestro paseo. En este momento se sigue trabajando, como vemos el paseo, se sigue avanzando con la misma arquitectura que trabajamos en la plaza, que trabajamos con el soldado, con el piso, con el registro civil. Se están ocupando algunas cerámicas que quedaron de la Casa de la Cultura. Estos son todos, como se llama, todos materiales que fuimos guardando. También se están haciendo los huecos que son para los árboles. Esto va a ser todo arbolea de lapachos, que queremos que se forme una galería de árboles. Y bueno, se está dejando la parte para exhibir nuestra escultura, que fue hecha por la Cultura Vallese, que es sobre los artesanos. Y va a estar en el acceso a nuestro paseo. La verdad que estamos muy contentos. Y como dijo Lilo, agradecer a ese grupo de trabajo que tengo, que soy un afortunado de tener. Más que buenos profesionales, son buenas personas y están trabajando a la par. Y la verdad que les salgo con cada locura por ahí. Y ellos realmente hacen todo lo que pueden. Y la verdad que muy contentos. Y seguimos trabajando. ¡Gracias!